¡Suscríbete! ¿Podemos ser amigos? Claro, me encantaría ser vuestra amiga Son granos de café, los he cosechado yo mismo Vaya, gracias, pero la verdad es que no me gusta mucho el café Interfiere en mis circuitos y me pone nerviosa ¿Quién necesita café? ¿Quién quiere té? Tomaos un zumo gratis, el mejor tentempié ¿Zumo gratis? Pues me está apeteciendo Yo creo que me lo voy a coger de fresa ¿Crees que tendrán aceite recién prensado? No, lo duda mucho